¡Buenos días, tardes, noches! ¿Cómo se encuentran, amigos? Aquí, miren, me vine a Legido Morelos. Aquí estamos en Legido Morelos. Vamos a ver, a ver si encontramos... Nos vamos a regresar por acá y ahorita nos metemos ahí a las calles de este hermoso Legido. El Legido Morelos. Una más. ¡Cabonitos! Bueno, pues aquí estamos en Legido Morelos. Este ejido está pegado a Antiguo Morelos. A escasos 6, 7 kilómetros. Menos a lo mejor. Menos, como 10, digo, Peña Nieto. Vamos a ver si tenemos oportunidad de ver aquí, para que aprecien. Miren, acá está la sierra hermosa. Aquí nos vamos a dar vuelta. Ahorita nos vamos la vuelta y volvemos al recorrido. Ahorita voy rumbo, como... ¿Quién dice que si voy a... Para Valles? Pero ahorita no voy a ir a Valles, nada más. Vengo a ese rumbo. Ahorita nos vamos a regresar aquí. Y nos vamos a regresar aquí, para el Legido... El Legido... El Legido... El Legido Morelos. El Legido Morelos. Miren, ahí está. Aquí viene el nombre. Miren, ahí lo pueden apreciar. El Legido Morelos. Un saludito a todos los que son de acá, de Antiguo Morelos. Del Legido Morelos, específicamente. Aquí andamos, en sus calles hermosas. Aquí vamos a andar. Déjenme ver, a ver si voy grabando. Sí, andamos grabando. Porque si no, lo van a decir. No les robes, Cácaro. Bueno, bienvenidos al canal. Una vez más, otro video. De por acá, de la región de sur, de Tamaulipas. Aquí vamos a andar en este ejido. Hermoso ejido, que se llama Morelos. Miren, allá tienen la... Allá tienen la sierra. Por acá también. Tienen sierra por los dos lados. Por los dos lados hay sierra. Ahora, déjenme ver, a ver si encuentran una calle. Por aquí voy a ir. Porque por allá se mira como que ya no hay calles. Aquí no vamos a regresar. Aquí vamos a andar un ratito. Estábamos de... De ir a Antiguo Morelos. A ver si encuentran una tienda para tomarme una... Una agüita que ya se me anda resecando la garganta. Buenas. Pues sí, este, como les digo. Aquí vamos a andar en la zona de Tamaulipas. Zona sur de Tamaulipas. Miren nada más, qué bonito. Qué bonito. Qué bonito es lo bonito. Ahí está grande el ejido. Miren, acá tienen las calles grandes. Tienen las calles grandes. Qué hubo pirata. Qué hubo pirata. No, es a morder. Dale pues. Aquí andamos el mero medio del ejido. Un saludazo, amigos. Aquí andamos. Y no nos vamos. Hasta que no nos corran. Buenas. Están los campesinos aquí. La gente, los locales. Pues sí, me acabo de... Ahorita me encontré un... Un biker aquí en... Está venido el comedor ahí en... Antiguo Morelos. Ahí me invitó a comer, pero yo acabo de comer. Acabo de... Me vine bien servido. Y... A ver... Ahí se quedó. Estaba esperando a otros amigos que venían de Valles. Ellos andan de ruta. Miren nada más. Ahí sí está grande el ejido este. El ejido Morelos. Miren, aquí está un puestecito. Ahorita voy a ir a... Voy a hidratarme. Voy a comprarme una agüita. Y... Ahorita seguimos... Con... El... El recorrido de aquí de las calles. Bueno, lo voy a dejar encendida... La cámara porque... Si no... Ahorita me fijo si estoy grabando. Si no, a veces ni grabo. Y aquí ya puedo... Tengo la oportunidad de... De fijarme si estoy grabando. Buenas. Buenas, don Eduardo. Oiga, tiene... Tiene agua pura. Nomás de litro y medio. Sí, de las grandotas. Sí. Bueno, denme unos electronitos. Mire mejor. A ver. Sí, de esos de coco. Sí tiene ese que está ahí abajo. Uno de coco. Un coco. Sí. ¿Cuánto es eso, hija? 26. 26. Para hidratarse. Sí, para hidratarme. Es que... Ando hablando como loco. Y se me reseca la garganta. Ando hablando por radio. Ando hablando... Recorro los ejidos. Y para la gente que está en Estados Unidos. Gente que vive en los ejidos. Que me dicen, oye, ¿por qué no vas a grabar a mi ejido? Y ya grabo las calles. Nomás las calles. 26, ¿verdad? Déjame, parece que yo traía la feria. Ah, ¿eso es lo que andas haciendo? Sí, nomás filmando aquí las calles. Yo soy de aquí de Ciudad Mante. Toda la región nomás del Mante. ¿Pero el portero o qué es? No, nomás lo hago por puro hobby. ¿Almele? Sí, hobby. Sí. Se me hace que se me quedó la feria. Yo oí que andaba hablando y que sabes que te da. No, pues ahí ando hablando para la gente. La gente que está, que ve los videos. ¿Y dónde sale ese qué? El canal se llama Luis Conde. O le puede poner egidiando. No, egidiando. E-G-I-D-E-A-N-D-O. Y ahí, ahí aparecen los videos. Sí, egidiando o Luis Conde. Luis Conde, es que hay muchos Luis Conde. A lo mejor no le aparece el... Sí, pues vamos a hacer una lista ahí. Sí, es este, mejor que le ponga egidiando. Y si le pone el simbolito de números. ¿Sí sabe cuál es el símbolo de números? Sí, sí. Bueno, ese y luego todo pegado, egidiando. Ahí los encuentra. Ahí encuentran los videos de todo lo que es el sur de Tamaulipas. Todos los ejidos. El refugio, del refugio de acá de Ciudad Mante. Los olímpicos. Todo jicotenca. Partes de González. Ahorita acabo de ir a los girasoles. ¿Nunca ha oído de los girasoles de González? Sí, sí los he visto ahí en el Face. Bueno, es muy bonito. Yo acabo de ir apenas hace poquito. Hace dos, tres días ahí anduve filmando. Y ahí en el Facebook también me puede encontrar así como Luis Conde. Y también, pero también busca el, digo, el símbolo numeral. Ajá. Y egidiando y ahí los encuentran los videos. Y en el Facebook me puede seguir. No necesita mandarme solicitud de amigos. Solamente decirle, ponerle follow, seguir. Ajá, sí. Sí, y ahí me puede seguir, ver los videos. Pero sí, nada más aquí ando en los, en los cejiditos. Ándele, no está bien. Sí, ándele. Está bien. Bueno, ahí con permiso, me voy, me voy a hidratar un ratito aquí en la sombra. Y ahorita le, ahorita le voy a continuar. Ándele, ándele. Bueno, con permisito. Yo soy de aquí, de acá del lado de los aztecas. Aquí cerquita. ¿No conoce para allá? Sí, también lo conozco. Sí, yo soy de un pueblito que está ahí pegadito a los aztecas. Se llama Tantoyukita. Específicamente de ahí soy. Sí, ya se ve. Ahí tiene su casa. Ándele, muchas gracias. Ahí con permiso. El emplazamiento de Ejido Morelos está situado en el municipio de Antiguo Morelos, en el estado de Tamaulipas. Geográficamente está emplazado a una distancia de 2.6 kilómetros, dirección sur del centro del municipio de Antiguo Morelos. Un saludo para arroba Claudia Azúa 7846, que nos dice hermosos lugares de los tres estados. Un saludito. Bueno, amigos, después de hidratarnos muy bien, ya me estaba dando sed. Como les digo, hoy está caliente, va a estar caliente hoy. Vamos a continuar con nuestro bonito recorrido aquí en este bello pueblo que se llama Morelos. Un saludazo, si eres de aquí de Morelos. Un saludo, amigo, hermano. Me tome el atrevimiento de venir a recorrer tus hermosas calles, tu bello poblado. Aquí andamos con tu bella gente. Mira, aquí otro pirata. Buenas. Aquí tienen sus maizalitos. Bueno, miren, ve cómo está triste el maíz. El maíz. Bueno, es que no ha llovido, amigos. A este lo se lo llevó muy tarde. Aquel todavía se alcanzó a dar ese maíz que está aquí enfrente. Maíz, no maíz. Maíz. Miren, ay, qué bonito. Miren, qué vista tan hermosa. Miren, qué vista tan hermosa. Miren, levantarse aquí tempranito, echarse un cafecito. Miren, estar viendo su maicito. Y allá, al fondo, las sierras. Todo alrededor, es pura sierra. Por donde quiera que vea, sierra para acá. Hay sierra para allá. Hay de todo, hasta de qué lado también. De este otro lado, atrás de mí también, está la sierra. Bueno, amigos, pues, miren qué bonito está este poblado. Las calles están como típicas de los ejidos. El moto sí se puede andar bien, pero en un carrito pequeño aquí. Aquí le dejas el cárter. Aquí dejas la bandeja del aceite. Amigos, bueno, pues, nos vamos a estar despidiendo desde aquí, del ejido Morelos. Municipio, supongo, que de antiguo Morelos. Nos vamos a estar despidiendo. Muchas bendiciones. Un saludazo, amigos. Se les quiere. Se les quiere mucho, de corazón. Y nos estaremos viendo en el próximo video. Voy a ver ahorita en cuál ejido nos vamos a ir a recorrer. Y estén pendientes, porque aquí vamos a andar de ruta. Saludos, amigos. Hermanos. Bendiciones. Adiós. Cambio. Y fuera. Adiós.